Drifloon, el Pokémon que roba niños y fue creado por fantasmas. Conseguirá estremecerte. Drifloon es un Pokémon de tipo fantasma volador que se introdujo en la cuarta generación de la saga, que mide 4 milímetros y pesa 1.2 kilogramos. Es muy peligroso pensar que en su imagen como en algo inofensivo, pues la verdadera naturaleza de este Pokémon es bastante macabra, pues se dedica a robar y secuestrar niños que caen presa de su aspecto de globo juguetón y risueño. El único punto positivo de esta cuestión, así nos consolamos, es que este Pokémon es bastante ligero y débil, por lo que un niño bien podía resistirse a sus crueles intenciones. En su defensa diremos que Drifloon no es una criatura que busque raptar niños por sí mismo, sino que son los niños los que se agarran a este aparentemente inofensivo globo para luego ver según aprieto. Entendemos que son pocos los casos en los que un niño ha sucumbido ante un Drifloon, pero también entendemos que ha tenido que pasar en más de una ocasión, y nosotros lloramos de esa tragedia. Aparentemente es un globo, pero si lo ves en la calle, no lo cojas. O puedes desaparecer. Gracias por escuchar esta historia. Cuídense de los globos.